Hablamos de otra situación que nos involucra directamente como consumidores y se tiene que resolver de una u otra manera porque está relacionada con los precios, de lo que compramos todos los días. Y allí actuó defensa de la competencia. Y allá aparece otra palabra, Nasa Lomagno, que pedimos que nos expliques, que es posición dominante. A ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de precios y de qué estamos hablando cuando hablamos del control de estas posiciones dominantes? A ver, lo que está planteando la Secretaría de Comercio Interior es investigar a aquellas empresas que, por su posición dominante en la góndola, que es la que básicamente tiene la mayoría de los productos a la venta, pueden aumentar los precios por encima de la inflación sin ningún tipo de argumento económico fundado que determine que esos aumentos tienen que estar establecidos. Es decir, imponen su poder en el marco de lo que es la presentación de los productos y la venta de productos. La Secretaría de Comercio Interior maneja esta investigación a determinadas empresas bajo esta lógica. Vos, en la góndola, tenés la marca dominante, tenés la mayoría de los productos a la venta por parte de tu empresa y entonces aplicás aumentos a gusto y piachere porque no hay quien, digamos, sos el uno en la competencia, entonces no hay quien pueda decirte que eso no está bien. Y ahí queda en inferioridad de condiciones el consumidor. Exactamente. Ahí queda en inferioridad de condiciones no solamente el consumidor, sino otras marcas que no logran posicionarse, ubicarse en el mercado justamente porque estas marcas son las primeras, uno las consume porque les gusta y aún así lo paga sin importar el incremento que efectivamente se lleve adelante. Bueno, lo que está haciendo la Secretaría de Comercio Interior es investigar a estas marcas justamente por incremento de precios injustificados a raíz de su posición dominante en la góndola del supermercado. Estamos hablando de marcas de alimentos, estamos hablando de marcas vinculadas a productos de higiene y de limpieza también. La idea justamente es que paguen una penalidad en términos económicos a raíz de estas investigaciones. Todavía la investigación, el informe que va a resultar a partir de esta investigación está en curso, pero sí Matías Tombolini, el Secretario de Comercio Interior, quiere poner el foco justamente en estas primeras marcas. De hecho que ayer además, a ver, la idea es por un lado investigar estas marcas que firman acuerdos de precios, precios cuidados o cualquier otro programa temporal, canastas para almacenes y demás, los firman y después se dan vuelta y hacen lo que quieren. Te quería consultar porque muchas de estas primeras marcas que tienen esta posición dominante, la primera que se me viene a la cabeza es una empresa muy conocida de lácteos. Tiene algunos productos dentro de los programas de precios que impulsa el gobierno nacional, pero otros productos no. Entonces encontrás mucha disparidad. Por ejemplo, el caso de yogures. Ir a una góndola y buscar un precio relativamente bajo de yogur es realmente una odisea, te diría. No, 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 totalmente. No parece. ¿Cuál es el juego? Vos y yo firmamos, vamos a establecer un yogur determinado a 20 pesos por tres meses. Perfecto. Yo me doy vuelta y ese mismo yogur o le agrego un gramo más o le cambio el color del packaging o digo que tiene un ingrediente más, un componente más para decir, ah, pero este yogur es otro. No es el que acabamos de firmar por 20 pesos por tres meses. Te lo voy a llevar a 80. Obviamente hay números en este contexto inflacionario surrealistas, pero para que se entienda, muchas marcas hacen eso. O bien te dicen, yo no te puedo abastecer de este yogur en la góndola porque la verdad que venderlo a 20 pesos ya no me está generando rentabilidad. O aumentamos a 50 o bien lo sacamos de la mercadería. Bueno, pero si acabamos de firmar un acuerdo, acabamos de decir que los precios se iban a mantener. Justamente por estas prácticas irregulares es que la Secretaría de Comercio Interior viene a disponer de esta investigación para poder llevar adelante a ver qué empresas efectivamente están haciendo, están llevando adelante estas prácticas. Así que, bueno, cuando estén los resultados lo veremos, pero es interesante que al mismo tiempo se busca la conciencia social. Si quiere, porque ayer en redes surgió una, se viralizó un hashtag que era si aumenta no compres. Y varios dirigentes políticos, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mostraba determinadas marcas diciendo, fíjate como la lavandina, la leche, los fideos aumentaron por encima de la inflación. Así que marca que veas que aumentó mucho, marca que no tendés que comprar, dicen desde el oficialismo. Ahí va, conciencia ciudadana. Claro. En qué campaña se diría eso. Gracias, Nasa. Por favor. Seguimos.